Hola chicas, buenas tardes, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, porque es una luna creciente de verano, perfecta, hoy voy a empezar con los vídeos, vale, espero que os guste esta luna creciente, hoy voy a hacer muchas cosas maravillosas, porque son trabajos de crecimiento, y aquí os dejo con un paisaje maravilloso, como la luna creciente. Gracias por ver el video.